Tiene lo que tienes, eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Su verdad es existirá, según requiere el engaño No da caso a lo que diga, solo no quiere hacer daño Todas las piedras se tiran, de un balcón hecho de vidrio Apuesto a que duerme solita, que reine su propio relirio La misma que una vez me pidió que estuviéramos juntos, yeah En la misma hora quiere meterse en nuestros asuntos, girl No puedes pensar, que cierto es solo es más que hablar tu día Quieres me y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos tomado por la boda Oh mira, men over boy, men over boy Esa vaina es realidad, que es un abrazo, si tú y yo estamos claros Vente y can talk all day Pero baby, no le hagas caso Para all people La sombra que no pasa sin sentir así, echarme la culpa No, no, no Sé que entiendo a ser impulsivo en tu dramática Pero si las intenté La perepeco Pa' que entregué mis disculpas She made you think I was lying Popped back at night I was clubbing it And just made a point You were robbing it I've been trying But we're dying That page in me has turned over Don't let him tell you it's over, girl No puedes pensar Que siempre son Es más que hablar de un día Quéreme y no tengas miedo ¿Qué dirán? No, no tires todo Lo que hemos dejado Por la verdad O pide el menor favor El menor favor Esa vaina en realidad Que es un alcanza Si tú y yo estamos claros Prende y con choco de ir Baby, no le hagas caso Oh, S&P Crap Pinto Yes, baby Yeah I ain't pinto Yes, fuck Pachata y las No, no le hagas caso Oh, yeah No puedes pensar Que siempre son Es más que hablar de un día Quéreme y no tengas miedo Al que dirá No, no tires todo Lo que hemos tomado Por la verdad No, no tires todo 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 Si tú y yo tampoco Pando Mende Tengo que hablar de un día ¡Suscríbete al canal!